En los viajes corporativos parece que hay una serie de cosas que están claras, el avión, el tren, los taxis, pero hay una serie de cosas que son nuevas y son alternativas que están haciendo para hacer los viajes corporativos mucho más eficientes y sobre todo mucho más económicos. Al final, soluciones de parking como la que ofrece Yoyo permite disfrutar de unas tarifas más económicas que el parking del aeropuerto o el parking de la estación y te permite además disfrutar de una ventaja sustancial en el tiempo o la calidad de vida de los empleados. Cuando una persona usa Yoyo, directamente va con su propio vehículo al parking de la estación o del aeropuerto, deja el vehículo a uno de nuestros agentes, que él previamente ha verificado qué persona es la que le va a recoger el vehículo y directamente se puede montar en el AVE o montarse en el avión, olvidándose así de tener que dar vueltas para encontrar parking o la problemática cuando vuelve de tener que ir a validar el ticket, ir a buscar su coche a la puerta de la terminal que sea. Con Yoyo lo que hacemos es que recogemos y aparcamos tu vehículo por ti para que tú no tengas que hacerlo de tal forma que directamente ahorras ese tiempo. Y de cara a las empresas, además, supone que podemos llegar a ser hasta un 70% más económicos que otras soluciones como el parking de AENA o el parking del AVE. De esta forma, para las empresas se produce un ahorro de costes, además de un deshidroso mensual de cada uno de los empleados que nos ha dado nuestros servicios y de cara al empleado una mejora sustancial porque pocas cosas nos gustan más que dormir y esa persona que llega y que se puede ahorrar 30 minutos por la mañana porque sabe que no tiene que ir con margen de aparcar y quitarse crevaderos de cabeza, son algunas de esas cosas que hacen que más de 450 empresas estén disfrutando de los servicios de Yoyo hoy en día.